Noticiero El Vigilante A redacción nos ingresa noticia de última hora. Trasladaron desde la cárcel Mariscal Zavala a la Fuerza Aérea Guatemala, zona 13, a 5 narcotraficantes. Edwin Francisco Maldonado, El Pancho, María Roberto Girón Maldonado, Don Mario, Yaret Ismael Barrera Castañeda, El Porqui y Bayron Orellana Vélez, Tionito. También es trasladada a la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea, conocida como La Gavi, por traficar fentanilo por medio de empresas, involucrada como presunta colaboradora del cartel de Sinaloa, liderado por los chapitos, hijo de Joaquín Guzmán, El Chapo. Serán entregados a la DEA para su extradición a los Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico.